El beso que me diste fue tan lindo que ya lo dormí Ayer estaba triste y hoy no existe nadie más feliz Cuánto amor había en ese dulce beso Cuánto amor acabando hasta los huesos Quiero más de tu amor, yo quiero más de eso que te diste Y ese beso más de tu amor, yo quiero más de eso que en tu beso Pude presentir Pude presentir Me miro en el espejo y hay luz alrededor de mí La magia de tu beso hacía mucha parte aquí Cuánto amor había en ese dulce beso Cuánto amor llevabas en tu beso preso Más de tu amor, yo quiero más de eso que me diste en este beso Más de tu amor, yo quiero más de eso que en tu beso Más de tu amor, yo quiero más de tu beso Cuánto amor llevabas en tu beso Cuánto amor había en ese dulce beso Cuánto amor calando hasta los huesos Quiero más de tu amor Yo quiero más Quieres lo que me diste en este beso Quiero más de tu amor Yo quiero más De eso que en tu beso Tú me prescindí Tú me prescindí Quiero más de tu amor Yo quiero más Quieres lo que me diste en este beso Quieres lo que me diste en este beso Quiero más Quiero más Quieres lo que en tu beso Tú me prescindí Tú me prescindí Quieres lo que en tu beso Quieres lo que en tu beso